Y a propósito del alto comisionado de paz y negociador en La Habana, Sergio Jaramillo, desde Arauca, en medio de un encuentro regional por la paz, le dijo al ELN que debe sumarse de una vez por todas a la mesa de diálogo y cuestionó el reciente accionar de las FARC. El alto comisionado para la paz hizo un nuevo llamado al ELN para que se sume al diálogo con el gobierno nacional y termine de forma definitiva con el conflicto armado. Solo puede haber un proceso para construir la paz en los territorios, como solo puede haber una comisión de la verdad. Estamos listos para que se una este esfuerzo siempre y cuando quede claro que no hay ninguna posibilidad de que vayamos a construir la paz con el ELN en armas. Es sin armas, pero con todas las garantías, por supuesto. Durante el encuentro regional de paz realizado en Arauca, el alto comisionado envió un mensaje también a las FARC para que cesen con la confrontación militar que de nada sirve al proceso de diálogo. Es muy difícil explicarle al país los acuerdos, llenarlo de entusiasmo cuando las FARC están cometiendo actos de terrorismo como los que han cometido en Putumayo, en Caquetá, llenando los ríos de petróleo, dejando a la gente sin luz. ¿Eso para qué sirve? Solo sirve para alejar a los colombianos de la paz.